¡Hola, Sergio! Sí, mira, oye, ¿podríamos aplazar la reunión que tenemos el lunes? Es que me ha surgido un problemilla, me ha surgido un problemilla, y no puedo asistir. ¿Te importaría aplazarla al martes? Tengo un montón de tareas por hacer. Voy a tener que delegar alguna de ellas. Bueno, pues es hora de ponerse manos a la obra. Vamos a empezar con el vídeo. ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a un nuevo vídeo de Spanish with Vicente. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español Online. Y en el vídeo de hoy, te voy a enseñar diferentes palabras, te voy a enseñar vocabulario para el mundo de los negocios. Y es que en la Academia de Español Online, hemos terminado con el curso de Español para los negocios. Un curso de vocabulario, te lo dejo por aquí, el curso, donde vas a poder mejorar y ampliar tu vocabulario del mundo de los negocios. No sólo en el contexto formal, sino también en el contexto informal, porque hay una lección donde podrás aprender un poquito de vocabulario del día a día, para el mundo de los negocios. Bien, y ahora te estarás preguntando, pero Vicente, ¿tú no has grabado ya varios vídeos en tu casa, en la calle, en la playa, y ahora vuelves a donde antes? Bien, es que hace tiempo hice una encuesta, por aquí dejo los resultados, donde pregunté qué te gustaban más, los vídeos como siempre, aquí en la oficina, o salir un poco a la calle. Y como puedes ver, hay un empate. Hay un empate, 39% y 39% de vosotros dijisteis que preferíais el lugar donde siempre, y otros decíais que preferíais los videoblogs en la calle. Y bueno, me parece una buena idea, algunas semanas hacer un vídeo aquí, y otras semanas salir a la calle. Así todos estamos contentos, y sobre todo, todos aprendemos español. Bien, me gustaría decir algo, y es que estoy muy contento, estoy muy contento por algo que pasó la semana pasada, y es que la semana pasada, hice un vídeo con la diferencia de traer y llevar. Por aquí te voy a dejar una etiqueta con el vídeo. Y pasó algo que me encantó, que me gusta mucho como profesional de la enseñanza, como profe de español, y como youtuber, me encantó. Y es que yo, en el vídeo, explicaba la diferencia entre traer y llevar. Y al final del vídeo, os pedí, o te pedí, que dejaras un ejemplo. Y un montón de estudiantes dejasteis ejemplos. Y la verdad, no he podido corregirlos todos, pero sí que he estado leyendo alguno de ellos, como por ejemplo, el de Xenia, o el de Pietro, o el de Yana, o el de Ashroff, y muchos más. Y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión ver cómo aprendes español, y ver cómo practicas con lo que has aprendido. En el vídeo de hoy, te voy a enseñar diferentes palabras relacionadas con el mundo de los negocios. Y me gustaría que hicieras algo similar. Al final del vídeo, te voy a pedir que dejes un comentario utilizando una de estas palabras, para que yo pueda ver que has aprendido y has mejorado tu vocabulario del mundo de los negocios. Y además, te voy a dejar una sorpresa al final del vídeo, que te va a encantar. Es una sorpresa para aprender español. Y estoy 100% seguro de que te va a encantar. ¡Bien! Pues ya no me entretengo más. Es hora de empezar a aprender este vocabulario para el mundo de los negocios. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, antes de empezar, quiero recordarte que si te suscribes a la Academia de Español Online, vas a tener acceso a todos los cursos que hay en la Academia. Actualmente, hay cursos sobre subjuntivo, hay cursos sobre gramática, hay cursos de vocabulario... Hay un curso hasta de cómo insultar. Y también está el curso de español para los negocios. Y además, este mes, estamos trabajando con el curso de las preposiciones. Por abajo, en la descripción y en el primer comentario, te voy a dejar el link para que puedas suscribirte a la Academia de Español Online y aprender y mejorar tu español. Pero bueno, tú has venido aquí a aprender vocabulario para el mundo de los negocios. Y yo estoy aquí para enseñarte español. Así que, ¡vamos a empezar! La primera palabra que quiero enseñarte es Aplazar. Aplazar, básicamente, significa retrasar un evento. Por ejemplo, si tienes una reunión mañana, y no puedes asistir por cualquier motivo, como he hecho yo en el ejemplo de la introducción, pues puedes decir, necesito aplazar la reunión de mañana. Que podríamos utilizar otros verbos. Sí, como por ejemplo, retrasar, o como por ejemplo, podríamos utilizar reprogramar. Sí, se podrían utilizar, pero quizás en este contexto, el verbo aplazar es el más adecuado. A mí, por ejemplo, no me gusta aplazar mis reuniones. Porque si programo una reunión a una hora, yo intento no aplazarla nunca. La siguiente, más que una palabra, es una expresión, y es buscarse la vida. ¿Y qué significa buscarse la vida? Básicamente, buscarse la vida significa trabajar de forma dura, trabajar de forma dura, hacer un sacrificio muy grande, para poder conseguir algo de dinero para sobrevivir. Poder conseguir algo de dinero para comer y pagar una casa. Y te voy a poner un ejemplo que hace muchos años, que lo vi, y me encantó. Es un chico que se llama Darío Welkom, y que empezó vendiendo horchatas en la calle. Justo por aquí tienes una foto de este chico. Pues para mí, este chico es un ejemplo de cómo buscarse la vida. Con su trabajo, salió a la calle a vender horchata, que es un tipo de batido que está muy bueno, y consiguió buscarse la vida. La siguiente palabra, la número 3, es cobrar. Cobrar, básicamente, significa recibir dinero por un trabajo o por un servicio. Por ejemplo, las personas que trabajan como directores o directoras de una empresa, pues cobran mucho dinero. También podemos preguntar por el precio de un servicio cuando hablamos con una persona. Por ejemplo, podemos decir, Oye, perdona, ¿cuánto cobras por diseñar una página web? Por diseñar la página web, pues te puedo cobrar unos 1.000, 1.200 euros. ¡Hala! ¿Cobras mucho? La siguiente palabra es DELEGAR. Delegar, básicamente, significa pasarle la autoridad a otra persona para realizar un trabajo. Imagina que, por ejemplo, no tienes tiempo para hacer algunas cosas en tu trabajo. Y bueno, pues a lo mejor, pagándole a otra persona, o incluso si eres el jefe o la jefa, puedes DELEGAR esa tarea en otra persona. Delegamos una tarea en otra persona, cuando por falta de tiempo, o de dinero, o por cualquier motivo, no podemos hacerla nosotros, y le damos autoridad a otra persona para hacerla. Bien, y ahora viene un verbo que me encanta, y que en algunas oficinas, o en algunos trabajos, seguro que hay siempre una persona que se desentiende de todo. Y este verbo es DESENTENDERSE, junto con la preposición DE. Cuando alguien se desentiende de algo, es que básicamente, pues está ignorando lo que pasa en una situación, está ignorando esa situación en general. Podemos decir que no toma parte en un asunto, o en un negocio. Imagina que, por ejemplo, a partir de mañana, yo dejo de actualizar mi canal de YouTube, dejo de subir vídeos, y dejo de contestar a los comentarios. Me estoy desentendiendo del canal. Pero no te preocupes, porque nunca voy a desentenderme del canal de YouTube. No te preocupes, voy a seguir siempre enseñando español. Bien, y ahora viene un verbo que es muy similar al anterior, pero que es un poquito más informal. Es un verbo un poco más informal. De hecho, lo trabajamos en la lección 5, del curso de español para los negocios. En esta lección, lo que hacemos es aprender el vocabulario informal de los negocios. Y este verbo es escaquearse. Escaquearse. Escaquearse básicamente significa eludir una responsabilidad. Y me encanta este verbo, porque es muy gracioso. Escaquearse. Oye, ¿vas a venir a ayudarme con el vídeo? ¿No? ¿Otra vez, tío? ¿Otra vez te estás escaqueando? ¡Joder! Cuando alguien se escaquea de algo, pues alguien, por ejemplo, se escaquea de trabajar, o se escaquea de una reunión, pues básicamente lo que esta persona haciendo es que de una forma un poco disimulada, pues está eludiendo o evitando esta responsabilidad, esta reunión o este trabajo. A mí, personalmente, no me gusta escaquearme de mi trabajo. Bueno, básicamente es porque no puedo escaquearme. No hay otra persona que lo vaya a hacer. Yo no puedo escaquearme. ¿Sabéis quién es una persona que es muy buena escaqueándose de su trabajo? Homer Simpson. Sí, Homer Simpson sabe muy bien cómo escaquearse de su trabajo. Otro verbo que va a mejorar tu repertorio lingüístico cuando hablemos del español para los negocios, es el verbo facturar. Sé que puede sonar un poco raro. Facturar. Facturar básicamente significa extender facturas. Pero en términos generales, se habla de cuánto dinero ha ganado una empresa. Por ejemplo, ¿cuánto ha facturado Amazon este año? Pues miles de millones. ¿Cuánto ha facturado Coca-Cola en 2019? ¿O cuánto facturó Coca-Cola en 2019? Pues 200 millones. No lo sé exactamente. Vicente, ¿y cuánto has facturado tú este mes? ¿Este mes? Unos medio millón. ¿En serio? No. Bien, el número 8 es uno de mis favoritos. De hecho, es una expresión. Ponerse manos a la obra. Ponerse manos a la obra, básicamente, significa empezar a trabajar. Vamos, vamos a ponernos manos a la obra. Yo ahora quiero que tú te pongas manos a la obra, y me dejes un comentario escribiendo una frase, una oración donde utilices uno de estos verbos o una de estas expresiones. Así que, venga, ponte manos a la obra. Ponte manos a la obra y escribe el comentario. Básicamente, significa eso. Empezar a trabajar. Básicamente, lo que yo he dicho es, vamos, empieza a trabajar y escribe el comentario. Ponte manos a la obra. Bien, el número 9 sería quejarse de algo. Quejarse de algo, básicamente, es cuando todo el mundo siempre critica las cosas. Por ejemplo, imagina que hay gente viendo este vídeo, y está diciendo, ¡Ah! No me gusta nada este vídeo. ¡Qué feo! ¡Qué sonido más malo! ¡Qué feo es este profesor! Se están quejando. De hecho, la semana pasada, grabé un podcast sobre los quejicas en la oficina. ¡Y no quejicos! Por favor, que lo vi en algunos ejemplos. Por aquí te voy a dejar el link al podcast, donde hablo de estas personas, los quejicas. Personas que están todo el día quejándose. Si conoces algún quejica, ¡evítalo! Las personas quejicas sólo traen negatividad a tu vida, porque están todo el día quejándose. Bien, y por último, en el número 10, tenemos el verbo subcontratar. Que bueno, si ya conoces el verbo contratar, subcontratar está muy relacionado, y básicamente significa delegar en otra empresa, productos o servicios que tu empresa debería hacer. Por ejemplo, la empresa Inditex, una de las más famosas, bueno, de hecho, la más famosa de España, podemos decir que subcontrató la fabricación de sus chaquetas, no sé, un ejemplo, ¿vale? Subcontrató la fabricación de sus chaquetas a una fábrica de Indonesia, por ejemplo. Subcontratar es eso, contratar a otra empresa, para que haga funciones o servicios que tú deberías hacer, y le pagas a esa empresa. Esto es algo muy común, la subcontratación, es algo muy común en los ayuntamientos de las ciudades. Sabéis que los ayuntamientos tienen que hacer muchas cosas, ofrecen muchos servicios, y muchas veces, pues tienen que subcontratar a otras empresas, para que hagan o que ofrezcan esos servicios. Yo, por ejemplo, cuando tenía 18 años, yo trabajaba como socorrista en la playa, en una subcontrata. Es una empresa que está subcontratada por el ayuntamiento. El ayuntamiento le pagaba una cantidad, vamos a decir, un millón de euros, a esta empresa, y esta empresa se encargaba de contratar a los socorristas, como a mí, cuando tenía 18 años, para trabajar en la playa. Esto es básicamente subcontratación. Subcontratar a otra empresa, para que ofrezca los servicios que tú deberías ofrecer. ¡Bien! Y ya hemos terminado con el vídeo de hoy, con este vídeo donde te he enseñado 10 palabras para aprender el español del mundo de los negocios. Te pido, por favor, que dejes un comentario, poniendo un ejemplo con cualquiera de estas palabras. Y yo voy a verlo, y lo voy a intentar corregir, si puedo, si tengo tiempo. Y si no puedo, te voy a dejar un corazón muy grande, porque leerlos, los leo todos. Porque para mí, lo más importante es que tú aprendas y mejores tu español. Oye Vicente, ¿tú no has dicho que tenías una sorpresa al final del vídeo? ¡Sí! ¡Es verdad! Yo te dije que te iba a dar una sorpresa. Bien, pues he preparado un artículo con una lista de 20 palabras relacionadas con el mundo de los negocios. 20 palabras, y además, actividades para que puedas practicar con estas palabras. Te he dejado una lista en mi blog, debajo te voy a dejar en la descripción, te voy a dejar el enlace, con 20 palabras, con su significado y con ejemplos, para que puedas aprenderlas. Y además, te he dejado también actividades completamente gratis, para que accedas y practiques un poco lo que has aprendido en este vídeo. Y además, si eres estudiante de la Academia de Español Online, en el mismo post, en el mismo artículo, te he dejado un botón para que te descargues un PDF como éste, con una lista completa de todas estas palabras. Y además, también, por supuesto, puedes hacer las actividades para practicar un poco más. Bien, bueno, y pues ya no te entretengo más. Muchas gracias por aprender español. Por favor, no te olvides de dejar un like en este vídeo, para yo saber que te gusta aprender español, y te gusta este tipo de vídeos. Y por favor, no te olvides de dejar un ejemplo. Lo más importante es practicar. Si aprendemos español, y no practicamos, va a resultar mucho más difícil retener la información. Y bueno, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Muchas gracias por aprender español, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!